Luis Guillermo Hernández es por esta lucha pro inmigrante de tantos años histórica que hay pasión y hay muchas esperanzas de este encuentro entre la comunidad migrante y la doctora Claudia Sheinbaum. Hay que decirlo, no solamente serán migrantes del área de Los Ángeles, mi querido Luis Guillermo, vendrán de diferentes partes de Estados Unidos. De hecho, mi querido Vicente, hemos estado reporteando acá en Ciudad de México en la dirigencia nacional del partido para saber cómo va el encuentro y se espera que lleguen contingentes militantes de Morena de por lo menos 14 ciudades de Estados Unidos donde hay presencia del movimiento de transformación y sobre todo donde hay mucha inquietud, mucho entusiasmo por esta visita. Recordemos simplemente que en Estados Unidos la población mexicana pues es ya una presencia significativa en prácticamente toda la franja sur y una buena parte de la costa este y la costa oeste de Estados Unidos están por todos lados, mi querido Vicente. Y es importantísima esta reunión porque va a conquistar a todos y a todas a un apoyo y a una ratificación del apoyo porque no olvidemos que la comunidad migrante fue absolutamente fundamental en el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Se repetirá la historia, mi querido Vicente. Así es, y déjame saludar a esta señora.